Karate Golpes mortales Explicación El presente libro va dirigido o dedicado a las personas que poseen conocimientos más avanzados sobre las artes marciales. Es decir, que de alguna u otra forma lo han practicado y tienen una visión más objetiva sobre la mística e ideología de las mismas. Este ejemplar no es, pues, un manual dirigido a principiantes ni a personas que no tengan un conocimiento previo sobre los secretos y habilidades que encierra la defensa y el ataque. Es por eso que en este manual no se incluyen ejercicios ni catas, ni movimientos básicos como en otras ediciones. Se da por descontado que la persona que conozca estos recursos, más que nada defensivos, tenga plena conciencia de la importancia que implica conocer los golpes que en un momento dado pueden ser mortales para el adversario. Debemos recordar que la mística de las artes marciales nos dicta que la violencia debe ser el último recurso. Como se recordará, las artes marciales nacieron para defender a los pueblos conquistadores que trataban de abusar de sus fuerzas, armas y recursos. El objetivo de este libro es que el material cognoscitivo sobre la materia que contiene no ha de ser utilizado para fines lesivas ni delinquivas, que no sea un instrumento para ser usado con maldad, sino como un acervo para poner de manifiesto los alcances que la técnica de golpes puede ocasionar en un momento dado y dar de esta manera a quien posee estos conocimientos, el criterio adecuado acerca del uso acertado y muy bien pensado de los golpes definitivos. Espero que las personas que hagan uso de este manual comprendan que estos golpes solo serán usados cuando las situaciones sean verdaderamente cruciales y definitivas. O cuando por la rapidez de un ataque o las sorpresas del mismo provoquen que se tenga que recurrir a una defensa definitiva. Es por eso que antes de entrar de lleno en lo que son, paso a paso, las técnicas para aplicar estos golpes se deben preparar las manos, de tal manera que adquieran la dureza y resistencias necesarias para poder ser usadas como armas letales, lo cual se muestra en las primeras figuras de este ejemplar. Recordemos al interesado el ejercicio constante hasta lograr la consistencia y dureza necesarias para este tipo de acciones. Y mientras se hace esto, invitarles a reflexionar para cuando llegue el momento de discernir con toda rapidez. Como implica toda contienda, de en qué momento propinar el golpe definitivo. Por tanto, deben conocerse también las zonas del cuerpo que resultan vulnerables a recibir un castigo letal, por contener órganos vitales o lugares donde, por su gran concentración nerviosa, sean capaces de transmitir un dolor, tal que provoque la muerte motivada por paro cardíaco. Así tenemos que, si observamos la figura 1, nos encontramos con que, la zona superior del cráneo, justamente donde se unen los parietales, los parietales mismos, temporales, sienes, la zona localizada entre los ojos, la zona localizada entre la nariz y la boca, y los maxilares, implican lesiones mortales por su conexión directa hacia el cerebro, o bien por ser puntos de unión vulnerables, como la región frontal. Por la parte posterior del cráneo, tenemos la región occipital, la cual guarda el bulbo raquidio, el cual gobierna los movimientos y la respiración. Así como la base del cráneo, donde pueden romperse las vértebras cervicales. O sea que, un golpe detrás de la cabeza puede traer la muerte, por paro respiratorio, o un jalón muy violento puede provocar, el desnucamiento de un individuo. En el cuello se encuentra la tráquea, la cual puede romperse al impacto de un golpe o presión bien aplicada. En la zona del esternón está el corazón, el cual puede paralizarse por un fuerte impacto. La región del plexo solar resulta también una zona peligrosa, tanto por la gran concentración de redes sanguíneas, como por su concentración nerviosa. La región genital y anal son lugares donde un golpe puede provocar un dolor tan fuerte e insoportable que puede traer como consecuencia un paro cardíaco. Así tenemos que hay golpes o jalones como la figura 32, que puede provocar el desnucamiento del rival. Otras como el propinado de una rodilla sobre la frente. Figura 34 Bota la tapa de los sesos del contrario. Así como otra serie de secuencias que nos llevan a la ejecución sobre puntos vitales del cuerpo. De ahí la recomendación de poner mucho cuidado al llevar a la práctica este tipo de golpes. Figura 1 Objetivos del karate en el cuerpo que pueden resultar letales. Figura 2 Partes de las extremidades inferiores que deben usarse al golpear. Figura 3 Partes de las manos y de los pies con los que se pega en forma correcta. Figura 4 Tensión correcta para el enrollamiento del puño. Figura 4 No haga solamente un puño y crea que tiene una masa o un puño de karate. El puño cerrado del karate debe estar en realidad, enrollado hacia adentro, contrayéndose desde las yemas de los dedos. Figura 5 Con efecto secundario de esto en que su mano queda muy protegida contra el dolor o el daño. Sin endurecimiento o mayor acondicionamiento. Después de un periodo de práctica usted notará un ensanchamiento de la palma, similar al de el pecho, y los hombros, que produce cualquier ejercicio saludable y que también causará la práctica de la respiración profunda, la acompañe o no el ejercicio físico. Figura 5 Puño de karate La mano de martillo es el puño cerrado básico. Al mirarlo desde arriba, notará que el nudillo del dedo corazón está en línea recta con el cúbito. El punto de contacto no es el ancho del puño, sino los nudillos de los dedos coraza el índice. Algunos karatekas aplastan a propósito el cartílago de estos dos nudillos y los amasan de modo que se suelda como un supernudillo. Figura 5 Las partes sombreadas muestran las áreas de contacto. A Puño martillo masa B Ura case C Puño básico Figura 6 Ejercicios de espalda De la mano Tome una caja de alrededor de 30 centímetros por lado y 30 de profundidad. Llénelo con harina o con arena. Póngalo en el suelo. Póngase de pie junto a ella con el pie izquierdo junto a la caja y el derecho atrás mirando hacia abajo directamente desde encima de la caja. Forme la mano-espada. Haga retroceder el brazo con la mano paralela a las costillas. Respire profundamente por la nariz. Ponga en tensión los pulmones. Lance el brazo abajo, flexionando la rodilla izquierda, pero manteniendo recta la derecha. Haga explotar su aliento por la boca simultáneamente a su acción repentina. Repita esto cuando menos 200 veces, hasta que su mano penetre en la arena hasta los nudillos. Después reemplace el contenido con arroz crudo o con cualquier otro grano. Repite el ejercicio hasta que la mano penetre hasta los nudillos con facilidad. Sustituye el contenido con frijoles pequeños o guisantes secos y después con guijarros lisos, como los que se encuentran en los acuarios. Al terminar con los guisantes, sus manos estarán adicionadas y dispuestas para empezar a romper tablas de pino. Figuras 8 y 9 Ejercicios especiales de golpes Tome un gran saco de frijoles o de arena o un cojín duro alrededor de 45 centímetros por lado y 15 de grueso. Adopte la posición para caídas faciales sobre los puños. Cambie el peso a un brazo, como se ilustra. Haga retroceder el otro puño tan atrás y arriba como sea posible. Golpee hacia abajo en el saco de frijoles, en la cavidad dibujada por su primera posición. Intente esto con una y otra mano para el desarrollo del puño y de los músculos de la espalda y de la muñeca. Figuras 10 y 11 Como el karate es para emplearse contra seres humanos, el duro poste no duplica el objetivo humano, en dureza y elasticidad. También provoca innecesariamente la deformación del puño y las articulaciones. Se está experimentando con nuevos postes de golpeo, cubiertos con esponja gruesa. Figura 12 La mano hacha o tajo de karate se practica de pie frente y un poco a un lado del reloj del estacionamiento, lanzando el borde de la palma del shuto o mano espada contra el cojín. El antebrazo gira 180 grados sobre su propio eje. Empezando en la posición con la palma hacia arriba y llegando a ponerla hacia abajo un instante antes del contacto. Trate también de hacer el golpe restante. Este chasquido es esencial para los efectos de karate, ya que todos los golpes deben ser contenidos antes del contacto para evitar que se licie a su compañero de entrenamiento. En el combate son más eficaces si son contenidos en la misma forma en el momento de hacer contacto. un chasquido un chasquido es más destructor que un latigazo. Figura 13 Defensa contra una patada circular con el empeine a la cara. El blanco, es decir, el defensor, da medio paso al frente, bloquea la patada con la mano derecha y engancha la pierna del agresor con el brazo izquierdo. Figura 14 De inmediato y sin soltar la pierna del atacante, el defensor inicia un movimiento de barrida sobre el único sostén del atacante. La pierna izquierda completa la barrida, derribando al adversario de espalda al piso. Figuras 15 y 16 Manteniendo el control sobre la pierna izquierda del oponente, preparar el golpe levantando la rodilla. Lanza una patada lateral con el talón a la cara del oponente, rompiendo el maxilar. Figura 17 El atacante o el blanco es claramente más alto y pesado que el defensor. Figura 18 Tratando de sacar y aprovechar su ventaja, el oponente lanza una patada. El defensor se mueve hacia atrás, atrapa la pierna del contrario. Figura 19 Torciendo la pierna del adversario al mismo tiempo sobre su pierna derecha en la coyuntura de la rodilla del enemigo y presiona hasta hacerlo caer. Figura 20 Ya en el suelo puede tomarlo del cabello y romperle el cráneo con el piso. Figura 21 Defensa contra golpe neto El oponente de blanco lanza el golpe que es bloqueado con la derecha con el de gris. Figura 22 23 24 Golpee el pecho del rival con golpe recto de derecha Prepara el codo Partiendo de esa posición el defensor de gris con toda rapidez le asesta un golpe con el puño en la boca Con el canto de la mano previene cualquier reacción del contrincante que de cualquier manera está muy mal y lo remata con golpe de canto al cuello Este es un movimiento simultáneo muy rápido Figura 25 Defensa contra una patada baja El atacante hace una finta Figura 26 Lanza la patada que es bloqueada por el defensor con las palmas de las manos Figura 27 Levanta rápidamente su pierna sin dejar de ejercer control sobre la pierna del contrario y simultáneamente le lanza una patada a los bajos Figura 28 Rompe con golpe de canto al cuello del atacante Esta evolución debe hacerse con mucha rapidez y ¡Cuidado! Puede matar Figura 29 Ataque de la grulla El combatiente blanco al atacante del enemigo desviando hacia afuera el golpe del adversario en menos de un segundo contraataca Figura 30 Vista detallada de cómo los dedos se clavan en la garganta y la forma que debe adoptar la mano para este tipo de golpe Figura 31 El oponente lanza un izquierdazo el cual es esquivado con movimiento de gato hacia atrás lo cual hace que su oponente se sobrepare Figura 32 Entonces el defensor lanza un golpe de entrebrazo al codo del oponente mientras le agarra la mano Con este movimiento puede romperle el brazo si aplica tijeras Enseguida lanza la garra de tigre a la cara del rival Figuras 33 y 34 Ahora envía golpe de pico de grulla al ojo Obsérvese que no deja de sujetar la mano del rival Inmediatamente lanza la mano al ojo opuesto Vuelve a convertir el pico de grulla en garra de tigre y toma al oponente por el cabello y lo remata con golpe a la nuca Figuras 35 y 36 Empuja la cabeza del adversario hacia abajo Sujeta Sujeta la mandíbula y ataca la tráquea Figura 37 Con movimiento de defensa interior con el brazo izquierdo golpea la pierna del agresor haciendo que siga su trayectoria Esto provoca que el agresor quede de espaldas y fuera de equilibrio lo que aprovecha el defensor para tomarlo por el cuello Figura 38 Jala al atacante hacia atrás quita el apoyo enganchando y levantando con su pie la pierna del oponente Ya en el suelo el contrincante su defensa con patada lateral a la cara Figura 39 Al empujar un bravucón acostumbra llevar la mano lista para la agresión Figura 40 Usted deberá responder haciendo una barrida de adentro hacia afuera Figuras 41 y 42 Mueva rápidamente sus manos y colóquelas por fuera del cuello de su oponente y presionar sobre la manzana Figura 43 Usted debe de estar familiarizado con la forma de bloquear el primer golpe del atacante casi siempre a la derecha Figura 44 El movimiento para el bloqueo es la sujeción del brazo Figura 45 se hace un rápido se hace un rápido giro hacia adentro de su guardia y descarga un contundente codazo al estómago del adversario Figura 46 Inclínese Inclínese pase sobre sus hombros el brazo del atacante como se observa en la figura Figura 47 y 48 Sin soltar el brazo del rival agarre ahora la pierna ayudándose así a levantarlo y hacerlo caer sobre el otro lado de su espalda la pierna de su espalda con la pierna de su espalda con la pierna